1503. Reino de Nápoles. Monarquía hispánica. En un pueblo italiano, dos imperios se disputarían la soberanía de gran parte de la actual Italia. El Reino de Nápoles, perteneciente a la corona aragonesa, ha sido invadido por Francia por lo que los reyes católicos enviaron a su mejor estratega, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Las tropas francesas tenían al ejército español asediado en Ceriñola. El general francés, seguro de su superioridad numérica, decidió cargar con su poderosa caballería pesada directamente a las tropas hispanas. Pero el gran capitán colocó escondidos mil arcabuceros que devastaron a los franceses al acercarse a las empalizadas. Los españoles salieron a la carga tras la huida de la caballería, marcando esta victoria una revolución en las tácticas de batalla que sembraría las bases de la guerra moderna, convirtiendo a Nápoles y Sicilia en un pilar esencial para el imperio español en el Mediterráneo.